Es la formación política, el plan de formación política. De verdad, la consolidación de una mayoría estable, miren las palabras, una mayoría estable, permanente, movilizada, consciente de la revolución bolivariana, está en el tema de la formación. Un hombre o una mujer, un colectivo, una comunidad, una fábrica, organizada, pero bien consciente, bueno, ese no tiene problema. Eso va a las batallas que tenga que ir, en las circunstancias que tenga que ir. Lo demostró nuestro comandante Chávez. El comandante Chávez era el gran pedagogo, el gran maestro del pueblo. Hoy se están cumpliendo 14 años del primer a lo presidente del comandante Hugo Chávez, y nosotros desde aquí hasta la eternidad donde él descansa, le damos las gracias por habernos dado ese espacio, que fue un espacio de la verdad, de la ética nueva, de la ética socialista, un espacio donde nos formamos todos y todas. Bueno, fue la gran escuela de formación política, la gran escuela de cuadros y cuadras de la revolución bolivariana. Fue la gran escuela a lo presidente y dentro del esquema a lo presidente todo el desarrollo comunicacional, político y cultural del comandante Chávez en su relación con el pueblo de Venezuela. A lo presidente era como el buque escuela, el buque insignia, el buque insignia y escuela. Así que tenemos que ayudar al compañero Jesús Faría, que está al frente de esta tarea, esto es una tarea colectiva, tenemos que revisar muy bien los sistemas que vamos a utilizar, en cada estado compañeros debe haber una escuela central del Partido Socialista Unido de Venezuela, por donde yo tengo que ir a recibir sus talleres, sus cursos, sus programas de entrenamiento. Así como uno se entrena, yo por ejemplo cuando yo llegué al metro yo no sabía manejar autobús. La primera vez que me monté, una tensión tremenda, porque tuve ese monstruo gigantesco allí y yo estuve dos meses y medio de entrenamiento que es lo que da el metro de Caracas a los operadores de trenes, metrobús, etcétera, estaciones, todo eso, mantenimiento. Uno tiene que entrenarse para la batalla política, tiene que entrenarse, uno tiene que prepararse, formarse, para saber desde organizar una reunión, dirigir una reunión, llevar los apuntes, sacar las conclusiones, saber organizar una agenda, ¿no es así? comprender la ideología revolucionaria chavista y cómo en Chávez se juntan las ideas más avanzadas de varias épocas, de varias fuentes del cristianismo, del marxismo, del bolivaranismo, del indigenismo, del huaycaipuro, conocer bien el pensamiento político del comandante Hugo Chávez a profundidad. O sea, las escuelas, un sistema de escuelas también, que se mueva, con programas muy bien definidos, como lo estaban discutiendo a través de un taller que transmitieron en público las opiniones de los compañeros. Y, bueno, la gente está con la experiencia que se tiene haciendo muy buenos aportes, ¿no? Allí se ha propuesto la conformación de un equipo, de un consejo directivo que vamos a discutir con compañeros de Zufaría, allí acompañando a compañeros de Zufaría que ejerce la rectoría, un consejo directivo donde esté la compañera Carmen Borges, ¿verdad? Historiadora, estudiosa, bueno, como le decía el comandante Chávez, ella como que fue compañera de Francisco de Miranda en su época, porque ella ama a Miranda. Compañero Rodolfo Sanz, Rodolfo Sanz, el Lenin del Caribe, estudioso también del marxismo, del leninismo, del bolivaranismo, de todas las corrientes históricas, la compañera Cilia Flores también, bueno, una magistrada de las leyes de la República, ¿no? Que participó en la confección de la Constitución, de las leyes, estudiosa también, compañero Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido, conformar entonces un equipo colectivo de la formación política y nosotros dedicarle tiempo, porque a veces nos ponemos en un tareísmo, bueno, todos, ¿no? Todos somos pecadores del tareísmo, en un tareísmo que nos consume, y a veces no apartamos el tiempo necesario, eso es una crítica que nos hacía el comandante Chávez, el tiempo para leer, reflexionar, estudiar, formarnos. Entonces, la escuela que dirige Jesús tiene que obligarnos a estudiar con carácter, con disciplina. Uno de los deberes para ser dirigente y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela es dedicar un porcentaje, habría que determinar cuándo, al estudio, a la formación, a la autoformación, a la formación colectiva, a la formación dirigida, a los distintos procesos y formas, métodos y pedagogías de formación. Entonces, nosotros tenemos que tener, miren, los grandes procesos que se han consolidado en el mundo, nada más veamos a China y Cuba, tienen sistemas de escuelas sólidos, muy sólidos, muy sólidos. Pronto van a ir 50 compañeros nuestros para China, muy pronto, a la escuela superior del Partido Comunista Chino, que queda en Beijing, ahí estuvo el comandante Chávez, una vez dando una conferencia. Y ustedes van a ver esa escuela, pues cuando lleguen de regreso van a venir inspirados y motivados de cómo ellos han desarrollado, porque le han prestado atención, como decía Jorge Rodríguez Padre, hay que prestarle atención primaria, fundamental, a la formación ética, ideológica, filosófica, política del cuadro dirigente. Un cuadro que se forma es un patrimonio que se le aporta a la revolución para siempre, porque ese cuadro que forma después va multiplicando con su liderazgo, con su ejemplo, los valores que queremos reproducir en la sociedad socialista que estamos construyendo. Así que compañeros, compañeras, queríamos comunicarnos de manera breve, como siempre.